Educandos, en 1982 el mundo vio nacer eventos como el mundial de España y también la rendición de los pibes por la guerra de las Malvinas y obviamente el alumbramiento de la famosísima actriz Anne Hathaway Anne Hathaway, pero que sabe lo de las golas Es los AVENUS Chupándose la historia La historia se escribe Yo te la cuento Ellos se empedan Tú, te cagas de risa Todos los lunes a través de sus plataformas de podcast Lamentablemente para el estado de Washington No estuvo tan chingón porque Qué pendejada Le dio mucha risa a sus chistas de pendejo Lamentablemente no estuvo tan chingón para el estado de Washington Porque lo único que produjeron ese año fueron asesinos cereales Nosotros en Detroit produjimos los mejores caros de todo América pendejitos En Utah Nosotros tenemos un chingo de mormones que se cogen a sus primas Nosotros produjimos tres silos de cereales Tres pendejos Son tres asesinos cereales Son tres Y desprodujimos 48 prostitutas Prostitutas Green River fue el lugar donde el asesino más prolífico en la historia de los Estados Unidos Llevo a cabo al menos 48 asesinatos de mujeres En su mayoría prostitutas Luego por eso ya no hay después de las nueve cuando uno pasa El número de víctimas se incrementó rápidamente debido a la ineptitud de la policía de Washington Que no pudo encontrar ni vergas durante 15 años Un lunes cualquiera en las oficinas de... Las víctimas fueron encontradas en su totalidad violadas, ahorcadas Con piedras en sus genitales y con claros rastros de necrofilia ¿Hice cómo parecí? Estará muy fría Así aguanto otro ¡No! ¡No! Educando si quieren saber más sobre el asesino de Green River Los invitamos a escuchar nuestro podcast de Chupándose en la Historia Les vamos a dejar el link en la parte de abajo Denle like al video, compartan y nos vemos la próxima semana Se despide de ustedes ¡Moooooooon! ¡Churido! ¡El viejo dorado! Y su queridísimo Gochis Guerrero Buenos días, buenas tardes, buenas noches Nos vemos la próxima semana en las queridas de la historia Y... ¡Bye!